Esa es la cantidad de pulgadas que lleva decomisar el área de conservación La Amistad Pacífico de enero a la fecha. De acuerdo con el gerente de recursos naturales de la CLAP, Nelson Fallas, el mayor decomiso de madera fue durante Semana Santa. Precisamente en las instalaciones de la institución en Villaligia está un camión con gran cantidad de madera, que fue decomisado hace como mes y medio, pero los dueños no lo han retirado del lugar, por el proceso que se tramita. El operativo especial de Semana Santa fue cuando se realizó el mayor decomiso. Algunas maderas aún están en proceso de ser trasladadas, están decomisadas en las fincas o en los sitios donde fueron halladas, pero básicamente aquí en la regional sí tenemos algunos decomisos que se hicieron, y específicamente un camión que decomisó a la Fuerza Pública por una dirección funcional de la Fiscalía, que hasta el momento se encuentra decomisado acá. ¿Hace cuánto tiempo está? Alrededor de un mes, 22 días tiene que estar decomisado. También tienen madera decomisada en varias fincas en Buenos Aires de Punta Arenas, y es que comunidades como Pilas y Colinas es donde se presentan muchos problemas, sobre todo con la especie Cristóbal, la cual tiene veda. En el caso de este camión anda alrededor de 7.000 pulgadas de madera, lo demás sí tenemos, en el caso de Buenos Aires se decomisaron, deben de haber alrededor de unas, no sé, 20.000 pulgadas de madera, básicamente se trata de madera vedada de la especie Cristóbal, que está decomisada en una finca, y alrededor de unas 7.000 pulgadas de madera que se encuentran en una mueblería también, y se extrajo alrededor de 4.500 pulgadas de otra mueblería en la localidad de Pilas, en Buenos Aires. ¿Y tal? ¿Estaríamos hablando de cuánto? En este momento yo creo que lo que llamamos del año se ha procedido al decomiso alrededor de algunas 35.000 pulgadas de madera. ¿Bastante? Sí, madera de varios tipos, tenemos madera cerrada y tenemos madera entrosa, la mayor cantidad es madera entrosa que está en las fincas, y lo importante de esta madera es que es madera vedada de la especie Cristóbal. Este tipo de decomisos se logran por información confidencial que reciben, llamadas telefónicas y operativos constantes. Bueno, básicamente la atención y el decomiso de madera nosotros lo hacemos con base en llamadas anónimas que nos ingresan a las oficinas diferentes, San Vito, Buenos Aires, Cotobrus, perdón, Pérez Ceredón, y al igual a los parques, pero también hacemos operativos cada vez que tenemos reportes de incidencia en algunos sitios, en este caso el sector en su momento de Pilas, Colinas, es un sector que llamamos muy caliente en cuestión de aprovechamiento ilegal y por eso se procedió a ingresar con varias unidades y proceder al decomiso de la madera. En el ACLAP afirman que continuarán haciendo estos operativos.